Si hace 15 años había mil libros, más o menos, escritos sobre este tema, ninguno de los cuales para ese entonces había sido traducido en español, después se tradujo el primero, el mecanismo de la mente de Bohm, o sea que podemos decir que hace unos 15 años había un libro de mil que se había escrito sobre el desarrollo de inteligencia que había sido traducido en Castellano. Bueno, hoy no hay menos de 15.000 libros sobre esto, de 15.000 libros sobre esto, y hoy nadie en los Estados Unidos discute si se puede desarrollar la inteligencia o no. Es decir, mil libros por año, tres libros al día. Eso sería. Es una cosa inmensísima, es una cosa descomunal, y surgen tesis y informes sobre este tema cada vez en mayor medida. Y nadie discute hoy si se puede desarrollar la inteligencia o no. Se discute cuál método es mejor. Y fíjese usted para que podamos ver cuál es la diferencia en esta anécdota. En esta anécdota no, en este hecho, cuál es la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo. Venezuela, país subdesarrollado, le pide a la Universidad de Harvard que prepare un programa en donde se elaboran lecciones a través de las cuales se enseña inteligencia, igual que se puede enseñar física, química, matemática, gramática o historia. Harvard elabora ese programa después de cuatro años de intenso trabajo con las personas más calificadas del mundo sobre este tema. Y esto se somete a dos años de test, de evaluación, de una manera cabal, formulada y realizada por la Universidad de Harvard. El resultado final con un grupo experimental y un grupo control, 300 niños y 300 niños, se establece que los niños que recibieron las clases durante un año en un programa que debe cubrir tres años, se ve que el resultado es realmente impresionante. Los resultados son dramáticos. que el desarrollo de inteligencia se puede realizar a través de clases específicamente dirigidas con este propósito. Y Harvard así lo certifica. ¿Qué ha pasado en los últimos años en Venezuela? Que habrá 2.000 jóvenes de bachillerato que se habrán beneficiado de este trabajo que le costó a Venezuela, a través de la Corporación Venezolana Petróleo, le costó a Venezuela 4 millones y medio de dólares. El trabajo de los cuatro años que este proyecto duró. ¿Qué ha pasado en los Estados Unidos? Que Harvard formula el libro de acuerdo con la idiosincrasia norteamericana, lo publica en los nombres de Odisea, y hoy son millones de estudiantes norteamericanos que están recibiendo esas clases. Los que menos lo necesitan, aunque lo necesitan mucho, pero los menos lo necesitan, lo utilizan más. Los que más lo necesitamos, lo utilizamos menos. Y este proyecto no se conoce hoy, como debía conocerse, como el Proyecto Venezuela, sino como el Proyecto Harvard. Un proyecto realizado por venezolanos, para Venezuela, para América Latina, fundamentalmente, para el mundo entero. Pero pensando fundamentalmente en nuestros pueblos subdesarrollados, y así se hizo, y así se concibió, y con esa formulación se realizó, esto no lo utilizamos, lo dejamos a un lado. Y los más poderosos, con todo derecho, muy legítimamente, yo los impulsé a que lo hicieran, además porque yo he trabajado, y seguiré trabajando para el mundo entero. Esto no puede tener discriminación de ninguna especie. Pero es una lástima que solamente ellos lo utilicen. Está bien que lo utilicen los Estados Unidos, pero vamos a utilizarlo nosotros también, porque lo necesitamos con más tremura, y con más profundidad.